Muchas gracias por esa amable presentación. Quiero presentarles hoy una nueva técnica endoscópica para los pacientes que tienen fístulas anastomóticas post cirugía. En mi presentación quiero enfocarme en las fístulas anastomóticas en el tracto gastrointestinal superior. Como ustedes saben, los pacientes después de la esofagectomía con frecuencia muestran unas fístulas anastomóticas, inclusive en centros de alto volumen, hasta un 25%. Ahora, el problema en esos pacientes es que la tasa de mortalidad después de una recirugía sube hasta 60%. Entonces, la terapia endoscópica al vacío fue introducida hace más de 10 años. Primero, en el tracto gastrointestinal inferior en pacientes con fístulas después de una cirugía. Y un pionero de esta terapia es el Dr. Roske, quien también es cirujano de Hamburgo en la clínica de la Marina. Quiero demostrarles a ustedes esta técnica ahora. Primero que todo, quiero mostrarles un caso clínico y después me gustaría hablarles sobre los principios y el abordaje práctico de esta terapia. Quiero presentarles algunos datos y también quiero discutir con ustedes algunos temas relacionados con la prevención de las fístulas con esta terapia endoscópica al vacío. Vamos a comenzar con un caso clínico. Esto es una mujer de 65 años con acalacia y todavía fue sometida a la miotomía de Heller en el 2014. Luego la paciente tuvo síntomas recurrentes y de nuevo se le hizo una miotomía de Heller y después se presentó a nuestro centro en el 2017 con una sepsis. Y este es el TAC de esa paciente mostrando una situación grave. La paciente mostró un realce del pericardio con neumopericardio y otro hallazgo hubo una fístula esofágica con escapos hacia el espacio y atelectasis también del lado derecho. El cirujano nos pidió hacer una endoscopia. Y aquí ven ustedes la endoscopia. En este paciente hay un gran defecto. Por cierto, frente al cardias y ahí está saliendo pus por esta fístula. Y cuando miran con cuidado también verán las pulsaciones del corazón en este defecto. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo en que esto no es un caso para ninguna terapia endoscópica. Entonces al paciente primero se le hizo una fenestración pericárdica y un lavado. Después había que decidir que necesitaba una resección esofágica distal. Desafortunadamente en las primeras 24 horas la paciente mostró una severa hemorragia de nuevo. Entonces después de esta cirugía la paciente estaba en la unidad de cuidados intensivos y así mismo desarrolló después fiebre. El medio de contraste mostró una gran fístula aquí en el área de la anastomosis. Y después, bueno, primero se le puso un stent metálico, parece con éxito. Pero de nuevo, una semana más tarde la paciente regresó con signos de sepsis. Entonces ahora hicimos otra endoscopia. Ahí ven ustedes el stent, ahí hay mucha pus. Primero lo que hicimos fue pues remover el stent y después endoscópicamente verificamos el área de la anastomosis. Y aquí ven ustedes un defecto grande con mucho material necrótico. De manera que primero comenzamos a remover este material necrótico. Nos tomó mucho tiempo. Utilizamos pinzas, asas y muchos otros equipos endoscópicos. Y después de haber limpiado muy bien el área del defecto, pudimos visualizar que había una cavidad grande después de la cirugía esofágica. Entonces decidimos comenzar con una terapia endoscópica al vacío. Aquí ven ustedes cómo esta endosponja se coloca dentro de la cavidad utilizando unas pinzas, unos forceps. Y este material de esponja se conecta a un tubo nasogástrico. Y este tubo a su vez está conectado a un dispositivo electrónico de vacío. Y ahora hay una presión negativa que se aplica al área de la herida. Y acá ven ustedes cómo se coloca endoscópicamente la esponja. Comenzamos con esta terapia al vacío. Y yo voy a mostrarles a ustedes ahora el seguimiento de este paciente. Estas esponjas tienen que cambiarse cada tres a cuatro días. Y ahí ven ustedes muy bien como en el área del defecto hay tejido de granulación que se está desarrollando. Y la condición de la paciente sí mejoró. Cambiamos la esponja cada tres a cuatro días, como les decía. Y el periodo de tratamiento con esta paciente fue de unas seis semanas. Y le hicimos doce intercambios de esponjas. Pero ven aquí muy bien que pudimos cerrar el defecto por completo. Y este es el resultado final. Después de seis semanas, el defecto estaba completamente cerrado y la paciente se pudo ir a su casa. Permítanme hablarles ahora sobre los principios y el abordaje práctico de esta terapia. Entonces, como material esponjoso, utilizamos poliuretano, una esponja de poliuretano. Y esta está conectada con un tubo nasogástrico y conectado a un dispositivo electrónico de vacío. Después se aplica presión negativa de menos 125 milímetros de mercurio. Y la ventaja de esta terapia es que este vacío remueve la secreción de las heridas por un lado. Y por otro lado, mejora el flujo sanguíneo. De manera que tenemos dos componentes importantes aquí. Uno es el drenaje y el otro es la inducción de la granulación. Como ya les había mencionado, la esponja tiene que cambiarse cada tres o cuatro días. Y durante estos cambios de esponja también es posible visualizar las fístolas y tener una impresión del proceso de curación. Esta terapia al vacío endoscópica se puede hacer con la esponja de la compañía Brown. Ellos la producen ahora y está disponible en varios países en Europa. Aquí ven ustedes esa esponja. Aquí está la esponja con el tubo nasogástrico. Y aquí tenemos un sobretubo específico en el que se puede colocar la esponja y poner en la cavidad. Esto es un ejemplo. Esto también es un defecto grande después de una esofagectomía con mucho material sucio. Después de la remoción de este material sucio, se coloca el sobretubo sobre el endoscopio en la cavidad. Y después con otro dispositivo es relativamente fácil colocar la esponja a través de este sobretubo y llegar a la cavidad. Algunas veces cuando la cavidad se hace más pequeña, es difícil de utilizar este sobretubo. Y en esas situaciones se puede crear como un asa y colocar esta esponja utilizando las pinzas de agarre. Y mientras más pequeña la cavidad, más difícil es colocar la esponja, por supuesto. Y lo que también quería mencionarles, este producto de Brown vale unos 250 euros. Es costoso utilizarlo, pero uno puede crear su propia esponja. Y esto pues sí es un artículo muy importante del doctor Luska de cómo puede uno crear su propia esponja con distintos materiales, distintos catéteres. Y yo creo que esto sí es muy útil, este artículo, si quieren ustedes, digamos, usar esta terapia. Como ya les había mencionado, cuando la cavidad se vuelve más pequeña y es más difícil poner la esponja, en esas situaciones no es necesario poner la esponja intracavitariamente. La pueden poner intraluz y esperar hasta que el desfecto esté completamente cerrado. Ahora, ¿cuáles son los datos que tenemos sobre esta nueva terapia endoscópica de vacío en el tracto gastrointestinal superior? Solo hay unos pocos estudios. La desventaja, por supuesto, es que estos son análisis retrospectiva. Pero a mí me parece que podemos decir en forma clara que si comparamos esta terapia con la terapia de stents, sí hay mucho más pacientes con un cierre exitoso del defecto en el grupo de la esponja comparado con aquellos de los stents. Otro factor muy importante también, la mortalidad de los pacientes. La tasa de mortalidad en el grupo de esponjas es mucho menos que en la del grupo de stents. Hay un artículo muy importante de Alemania. Es el único estudio prospectivo de cohorte con 52 pacientes y este estudio nos muestra claramente que la tasa de éxito clínico en este artículo es de más del 90 por ciento, con una tasa de fallas de 6 por ciento. Y como les mencioné, la esponja hay que cambiarla. De manera que el cambio medio fue de seis veces y la duración media de la terapia fue de unos tres semanas. Otro factor importante de esta terapia es que se puede controlar la sepsis de esos pacientes. Inclusive, si uno no puede cerrar el defecto completamente, sí es muy importante lograr llevar al paciente a una condición clínica más estable para una nueva cirugía potencial. Aquí ven ustedes los parámetros de inflamación después de comenzar la terapia y aquí ven muy bien que sí hay una reducción importante en los parámetros inflamatorios después de comenzar con la terapia de vacío endoscópica. Lo que podemos decir hasta ahora es que la terapia del vacío endoscópica se ha vuelto la terapia de primera línea en el tratamiento endoscópico de las fístulas del tracto gastrointestinal superior. Y también voy a hablarles ahora sobre las limitaciones potenciales y complicaciones de la terapia. Esta es una paciente también después de una esofagectomía con una gran cavidad y en esta paciente hicimos 11 veces la doble esponja. Les pusimos dos esponjas en esta cavidad, pero nada pasó. Y la razón por qué esto hubiera ocurrido es que la paciente tenía acá un engrosamiento de la pleura. Si el pulmón no se puede expandir en esos pacientes, también pues tampoco se puede curar esta cavidad con la terapia endoscópica al vacío. Esta paciente necesitó una nueva cirugía, pero estaba ya en una mejor condición clínica debido al control de la sepsis. En este artículo que vemos acá respecto a las complicaciones post estenosis post cirugía, nosotros no hemos tenido esa experiencia, pero sí tengo que mencionarles que tenemos que estar conscientes cuando se pone la esponja en el mediastino que hay vasos grandes importantes. Entonces, en la medida en que estoy informado, hay tres informes de hemorragia fatal debida al pseudoaneurisma de la formación de fístulas o formación de fístulas. Esa es la razón por la cual hacemos después de la primera colocación de la esponja, hacemos una tomografía axial computarizada para conocer exactamente cuál es la situación anatómica de la cavidad debida a los grandes vasos en el mediastino. Desde que apareció esta terapia, se volvió el tratamiento de primera línea en los pacientes con fístulas anastomóticas del tracto gastrointestinal superior. Hacemos no solamente la terapia con esponja después de la esofagectomía, sino que si hay problemas y fístulas después de gastrectomía o inclusive después de una resección endoscópica, cuando se sospecha alguna perforación, colocamos esponjas en el esófago y también en el duodeno después de grandes resecciones. La pregunta surgió si esta terapia podría ayudarnos a prevenir las fístulas. Y la idea acá o la pregunta sería si una colocación profiláctica de una esponja intraluminal en la anastomosis inmediatamente después de la cirugía esofágica, podría disminuir la tasa de fístulas anastomóticas. Entonces, por ahora, tenemos, digamos, un abordaje específico con nuestros cirujanos laparoscópicos y con nuestros cirujanos esofágicos. Y colocamos en cada uno, si yo uso esofagectomía en el intraoperatorio, una esponja, de manera que verificamos la anastomosis inmediatamente después de la colocación, después de remover la esponja, siete días más tarde y evaluamos la anastomosis. Y me gustaría mostrarles tres ejemplos. Esto es un paciente en el que hicimos una endoscopia intraoperatoria. Vemos la anastomosis, le pusimos la esponja y siete días más tarde pudimos ver muy bien que había mucho tejido de granulación en el área de la anastomosis. En este momento, ahí nos detuvimos con la terapia al vacío. Otro ejemplo, también acá, una anastomosis recién hecha, le pusimos intraluminalmente la esponja y este es el mismo paciente. Siete días más tarde, ven buen tejido de granulación en el área de la anastomosis. Y esto es el tercer caso. También, muy bien hecha la anastomosis en el intraoperatorio, le pusimos la esponja y siete días más tarde pudimos ver también tejido de granulación. Paramos con la terapia de la esponja y este paciente volvió 30 días más tarde con una gran fístula. De manera que este ejemplo nos muestra que sí hay muchas preguntas todavía por responder. Solo tenemos fístulas anastomóticas, pero también las otras que son tardías, no solamente las que aparecen primero. Y esto es un ejemplo de una tardía. Pero también tenemos el problema de que endoscópicamente no tenemos criterios aún como para identificar las anastomosis que están en riesgo como esta. Esta fue la anastomosis. Aquí tuvimos tejido de granulación y aquí no había defecto. Había tejido de fibrina y, como mencioné antes, esta paciente desarrolló una fístula tardía 30 días después de la cirugía. Así que, como ya les mencioné, hay muchas preguntas todavía por responder. Y creo que necesitamos estudiar más y evaluar aún más. Primero que todo, yo pienso que los estudios son necesarios para evaluar los criterios endoscópicos para las fístulas anastomóticas. Necesitamos estudiar la validación de estos criterios y, además, necesitamos estudios de factibilidad prospectiva sobre la reducción de la tasa de fístulas por medio de la colocación de las esponjas intraluminales posquirúrgica. Así que, hay que identificar muy bien el grupo de pacientes que se van a beneficiar de una colocación de esponja profilácticamente inmediatamente después de una esofagectomía. Permítanme concluir, entonces, la terapia albosillo endoscópica nos ofrece un abordaje de primera línea nuevo muy promisorio en el tratamiento de perforaciones y fístulas anastomóticas. Aparentemente juega un papel potencial en la prevención de las fístulas anastomóticas y, con seguridad, necesitamos más estudios desde perspectivos internacionales. Muchas gracias por su atención.